Yo, yo, rayero, que se caigan los al suelo Sé que todos me quieren ver muerto Pero ellos no vienen a buscar mi cuerpo Ya no voy a aguantar más de nadie No llegas delante, que sufran sus males Sé que todos me quieren ver muerto Pero ellos no vienen a buscar mi cuerpo Ya no voy a aguantar más de nadie Coñen adelante, que sufran sus madres ¿Y dónde están los que dicen que si me casan me matan voy cambiando? Y dedico esto a otro bando Ando con mi chito por si me están aburriendo Mientras voy subiendo mis sicarios voy atrasando Unos que me tiran muy bien son los que me exclaman No quiero más guerra por el gratis yo me llama Vengan los patitos la misión no está completa Ya los pagaritos les tiran a la escopeta ¿Y quién soy? ¿Dónde quieras con mi lugar voy hoy por hoy? Si quieres la guerra pues voy Miles de batallas he vencido y he complacido Quieren invitarme y no han podido Y viendo cómo nos van subiendo y otros se yendo Cómo son tanto los que ya no han puesto Por tratar de verme a mi muerto Y siguiendo y prefiero Que los caer a todos en el suelo Y con mi risa ya tumban el vuelo Para que ellos sepan quién es el primero Soy el dueño Y es porque encuentre que hay con las personas que andan bajando Acusate Que te están velando Ese maquinante de vaquero no funciona Hablan de arme y ya no me impresiona Yo soy primero Baila el buque en el maquero Dile al playero Los difíciles cañilleros En mi cuerpo solo un intento Es el asunto Donde me pisas de luto Todavía no soy difunto Sé que todos me quieren ver muerto Pero ellos no vienen a buscar mi cuerpo Ya no voy a aguantar más de nadie Voy a llegar adelante Que sufran sus madres Sé que todos me quieren ver muerto Pero ellos no vienen a buscar mi cuerpo Ya no voy a aguantar más de nadie Coño en adelante Que sufran sus madres ¡Eh! ¡Ahí! Johnny, this is a jeep Johnny, this is a jeep Johnny, this is a jeep Johnny